Estamos viviendo horas decisivas en el criterio o en la opinión de la abogacía organizada del país, en donde está en juego entendemos nada más ni nada menos que la institucionalidad republicana, en lo que nosotros entendemos a través de nuestras organizaciones nacionales nos hemos manifestado un avance preocupante del poder político sobre la independencia del poder judicial. En este sentido hemos sido muy claros con nuestras declaraciones, con nuestras posiciones y que tienen fundamentalmente raigambre en nuestro propio juramento de abogados. Esto siempre lo digo, el ABC del abogado es defender la constitución nacional. Entendemos en nuestro modestísimo criterio que aquí se está violando la constitución nacional, especialmente en dos o tres cuestiones que tienen que ver con la modificación del proceso de integración y conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación y en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de medidas cautelares que también en nuestro humilde criterio u opinión colocan en una situación distinta al particular respecto nada más ni nada menos que del Estado. Así que tenemos por estas horas permanente contacto, estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional y de aprobarse este paquete de leyes, seguramente el día viernes en Buenos Aires estaremos reunidos todos los presidentes de colegios de abogados del país para plantear las correspondientes acciones de inconstitucionalidad. ¿Usted no cree que deberían haber sido consultados antes de la votación? Miren, la abogacía argentina en general es crítica del servicio de justicia. Nosotros como abogados tenemos una larga experiencia en la atención de la gente, en patear los pasillos de los tribunales y creemos modestamente que muchas cosas podemos aportar a un gran debate nacional para mejorar la justicia. Nosotros entendemos que en estos tiempos que corren se hace imperioso avanzar hacia el expediente digitalizado, hacia la notificación electrónica, incorporar los aspectos informáticos al procedimiento para agilizarlo. Cuando uno recorre el país o sin ir más lejos, aquí cerca ve que se están cosiendo los expedientes con una aguja y con un hilo, entiende que esas son las cuestiones que debemos avanzar. Debemos trabajar en mejorar los procesos de selección de los magistrados a través de los consejos de la magistratura. Debemos trabajar en la capacitación de los funcionarios de los magistrados. Debemos trabajar en perfeccionar los mecanismos de control de gestión de toda la actividad de los funcionarios y magistrados. Todo lo que tiene que ver con los mecanismos de remoción. Debemos hacer en definitiva una justicia más transparente, una justicia más ágil, una justicia que llega tarde no es justicia. Nosotros desde nuestros estudios padecemos esto porque somos los que en definitiva tenemos que poner la cara nada más ni nada menos que frente al justiciable, que es en definitiva el destinatario de todos nuestros esfuerzos. Acá no está en juego para la abogacía ni una cuestión de incumbencia ni una cuestión de honorarios. Acá no estamos buscando algo porque nos están cortando una incumbencia o un honorario. Acá estamos haciendo honor a nuestro juramento como abogados de defender la Constitución Nacional y entendemos en la opinión de la abogacía organizada, somos 170.000 abogados de toda la abogacía del país, nucleados en más de 70 colegios, que acá se está vulnerando la Constitución Nacional.